La vestigula por dentro anda toda arrugada, la vestigula por dentro anda toda desgarrada, anda toda manchada. Fíjense que lo exterior es importante, pero es más importante el vestido interior que nosotros tenemos. La vestigula que esta mañana se le ha puesto el pastor Marcos Cruz y su esposa no es tan importante como la vestigula que necesitamos llevar por dentro para recibir el Padre de la 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 Padre. Bien, dice hermano que se le escojó de su manto, ustedes se acuerdan que ese es el manto que aquella mujer que tenía flujo de sangre por 12 años tocó, que quería el manto. Bueno, el manto representa la cobertura, el abrigo, pero algo más representa el manto y es que hermanos, él usaba un manto, una túnica especial, porque hermanos, no todos los judíos y no todos los sacerdotes en Jerusalén tenían un manto como el que Jesús tenía. Número uno, cualidad de este manto, que es un manto santificado por el Padre. cubría el cuerpo, el cuerpo místico de la Iglesia que somos nosotros, cubría al hijo soberano y unigénito de Dios. Era un manto, hermanos, que protegía al Maestro, pero algo, hermanos, que cuando una persona no era digna de tocarle la mano a Jesús, con sólo que tocara el manto, recibía salud, recibía sanidad. Ustedes se acuerdan bien de aquella mujer pecadora, que no podía hacerle una caricia al Maestro, no podía tocarla, se sentía indigna, se sentía incunda, pero más que algo, consigue un vaso de alabastro de perfume en acto puro. Número, las especias más claras, no hay aquí en Estados Unidos, madre, que se haya perfumado, pero ni siquiera la princesa diana, ni siquiera la reina de la tierra, nadie se ha podido poner un perfume como esa mujer le derramó en la cabeza a Jesús, pusiéndolo para su sepultura. Hermanos, aquella mujer que se quebró el barro, que se quebró el barro, que se quebró y derramó el perfume en Jesús. Para los que estaban sentados a la mesa, para los que estaban reunidos en la casa, pensaron que era un desastre, era un desambre, y era una falta de respeto de aquella mujer, no solamente porque tenía mala fama, sino más bien porque ya conocían lo que hacía el Señor, que era el Hijo de Dios. Pero ahí estaba el diablo la locura, ya el diablo había metido en su corazón, y dijo que era el servicio que haya hecho esa mujer, esa mujer estaba de la mente, porque no nos regaló este, este frasco de alabastro, y lo vendimos por 300 denarios para darle de comer a los pobres, que lo viste la mente a Jesús testificando, que él no se cuidaba de la necesidad de los pobres, sino que era ladrón. Aleluya. Que Dios tenga misericordia de los ladrones. Aleluya. Aleluya. Esta mujer hizo algo agradable. Aquella mujer, hermanos, que dice la Biblia que se acercó por detrás, cuando Jesús está a la mesa y se echó a sus pies llorando, derramó sus lágrimas de arrepentimiento y encubó sus pies con los cabellos. Porque, hermanos, cuando nosotros no tenemos humildad, en este de esta mañana seamos humibles, hermanos. Cuando nosotros no tenemos humildad, no llegaríamos a ese extremo. Es más, tristemente y escasamente se celebra en algunos lugares la Santa Cena, pero el abasto de pie no se celebra. Y no se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Debemos cumplir el mandamiento completo. de los cuantos creen que así debe ser. Usted no le puede dar café a una persona sin mantener una taza con café. Tiene que darle, que en alto tiene que darle el café. Porque el café no se lo puede poner en la mano para que lo deba así. Así que una cosa ayuda a la otra y complementa lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer. Noten bien lo que está diciendo en el verso 5. Luego puso agua en un nebrillo. El nebrillo era, hermanos, un instrumento. Hermanos, se dice que el nebrillo era como una tinajita de barro. Hermanos, como una masija. Nosotros, hermanos, conocemos, no iba a ser el señor, lo que le llamamos bailitas, le llamamos, bueno, de diferentes nombres. Pero era como un depósito donde se ponía agua donde justamente caben los dos pies de una persona. Puso agua y, hermanos, y luego de haberse seguido con una toalla, puso agua en el nebrillo. ¿Y qué más hizo, hermanos? Y comenzó a qué? A lavar los pies de quién. ¿Quiénes son los discípulos? Los discípulos somos nosotros. ¿Cuántos aquí se consideran discípulos de Jesús? Comenzó a ser este, hermanos, ¿por qué razón? Porque nosotros, si aprendemos a ser humildes y a tener humildad delante de Dios, se nos va a ser fácil. Se nos va a ser, hermanos, mucho más fácil llegar al trono de la gracia. Porque si nosotros decimos que nos humillamos ante Dios, pero no no nos podemos humillarnos ante un hermano que nos ha ofendido. No nos podemos humillar ante el vecino que nos ha tratado mal. No nos podemos humillarnos ante el hombre de la fábrica que nos trata como hermanos. Hermanos, difícilmente un día vamos a poder llenar las mansiones eternas. Por eso es que ustedes de esta mañana seamos humildes, hermanos. Vamos a llegar donde necesitamos la humildad. En el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo, ¿tú me lavas los pies? Jesús ya estaba, hermano, preparándose para lavarle los pies. Por lo general, los discípulos no andaban botas colerrí, no andaban campas, no tenían ribos, no tenían fila, no tenían hermanos off-star, no tenían zapatos de marca. Sus pies, por lo general, estaban escasamente cubiertos por debajo por una hermanos piel de camello o alguna clase de hermanos de, no voy a ser el señor, de suela. Pero por encima solamente los cubrían unas cuantas ataduras o unas cuantas corredas a lo que se le llamaba el típico nombre, San Marius. Y él comenzaba a disponerse cuando, rápido me imagino, no lo dice la Biblia, pero rápido le cogió los pies, pero le dijo, ¿tú me laves los pies a mí? No, señor. Yo no soy digno que tú me laves los pies a mí. Algunos tomamos mal esa expresión de Pedro, pero seamos inteligentes. Pedro, no es que estaba actuando en un sinónimo de orgullo. Hermanos, incluso he escuchado predicaciones que Pedro, hermanos, con la soberba y el orgullo, no se quería dejar lavar los pies. Pero la verdad de la Biblia no es esa. La verdad de la Biblia es que Pedro sabía que era el Hijo de Dios. Y él no se sentía digno de ser hermano, aleluya, lavado los pies por el Hijo de Dios. Él más bien tenía que lavarle los pies al maestro. Sin embargo, Dios permite esto y le dice a Jesús, Pedro, si no te lavo, ya no puedes seguir en mi grupo, Pedro. Si no te lavo los pies, Pedro, ya no puedes participar en el ministerio. Pedro, si no te lavo los pies, no puedes cantar la balanza, no puedes recoger ofrenda, no puedes ni siquiera perdigar. Y no era que el orgullo le estaba matando, sino que Pedro reconocía. Pedro ya había dicho algo acerca de Jesús. Cuando Jesús preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué fue el que contestó, hermanos? Pedro le dijo, Señor, Tú eres el Hijo de Dios viviente. Lo tenía en alta estima. Él no nos está pidiendo dejar lavar los pies porque era orgulloso o porque era orgulloso, no. Él sabía lo santa, que eran las manos de Jesús. Dios dijo, no, mi padre es tan sucio, que tienes las manos de Jesús. No puede, maestro, hacer esto. Esta mañana, hermanos, esta mañana, hermanos, seamos humildes. Seamos humildes. La palabra del Señor dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 3, dice, hermanos, dice, que no lo vaya a hacer con malicia, que no lo vaya a hacer con interés, que no lo vaya a hacer, hermanos, con cosas de arrogancia. Cuando alguien lo trate a usted especialmente y lo haga con utilidad, déjese que le sirva. Déjese que le sirva. Para mí es un privilegio poder servir a alguien, quizás de lo más mínimo, pero para mí es un privilegio y para usted es una bendición. Hermanos míos. Hermanos míos. No te serían lo que el Señor está diciendo en el verso 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes. Si hubiera sido Pedro un orgulloso y un mal orgulloso, se lo dice Jesús ahí mismo. Tu soberbia te está perjudicando. Tu orgullo te está haciendo perder el reino de los cielos. Pero Jesús no le contesta de esa manera. Porque Jesús sabía que Pedro era un hombre íntegro, es un hombre que le dio a otro y que amaba a Jesús. Aleluya. 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 Por eso es que el Señor le dice, Pedro, lo que yo estoy haciendo ahora no lo comprende, pero vendrá el tiempo y que tú lo vas a entender. ¿Cuándo lo entendió Pedro? Pedro fue uno de los últimos apóstoles, hermano que fue, hermano, matrizado. Fue uno de los últimos apóstoles que murió por el amor a Jesucristo y al Evangelio. Y cuando le iban a sacrificar, él dijo, yo no soy típico de morir como murió el maestro. ¡Háganme de otra manera! Ahora Pedro está comprendiendo lo que Jesús está haciendo por él. ¿Cuántos harán más de esta mañana? Pedro aprendió humildad. Pedro aprendió sometimiento. El versículo 8 nos dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no me lavarás, no tendrás parte conmigo. Ahí entra en efecto la humildad del hombre. Si usted es un mal orgulloso, un mal orgulloso, dice, no, yo quitarme los zapatos y que me los lave la hermana, que me los lave la hermana. La angustia. Eso no va conmigo. Pues no va con usted, pero no va con Dios tampoco. ¡Eso es la noticia! ¡Eso es la noticia! Porque esos son síntomas de orgullo, síntomas de prepotencia, síntomas de malagloria, síntomas hermanos de retención y ningún hermano, aleluya, hombre, que sea soberano, tiene parte en el reino con Cristo Jesús. Le voy a decir algo, no quiero pecar contra Dios y lo digo con temor delante del Espíritu Santo. Cuando se le cede la Santa Cena, muchos hermanos se ausentan de la iglesia y lo hacen a propósito. Quiera Dios que esté en el quinto día, ustedes aprendan y no comentan el error que muchos están cometiendo, de porque no se sienten dignos de participar en la cena, se alejan de todo el campamento y Juan María se excluyen solitos al desierto, no por siete días. No sabemos qué Dios puede hacer cuando hay una persona que tiene detenciones y que hace las cosas con malicia. Porque si alguien no se siente digno de participar, se vive primero en estar en el templo, pidiendo a Dios misericordia, sabe Dios que él tendrá, aleluya, la oportunidad de entregar su vida lo más pronto de participar en los sagrados sacramentos. Es un error mirante y de muy mal carácter que alguien en la iglesia, llámese líder o miembro o quien se sea, que cuando se celebra Santa Cena y la bajo de pies cometa el error de decir, bueno, es buena oportunidad para no estar en el culto, el Señor es prenda al diablo y tengo mis sagrados y los demás. Me puede salir gritando esta palabra y seguir apelicando, yo le voy a apelicar a usted para que vaya y se vive por todos los años. No tengo recetas, no le estoy hablando de espaldas de nadie, le estoy hablando delante de un pueblo que tenía Dios y le estoy hablando de la presencia de Dios. Jesús de Dios, si usted no es digno de poder participar, acuérdese que dijo un pueblo que tuvo un privilegio en su casa, a él se le hacía malo, pero llegó el momento en que él falló y no podía hacerlo. Pero eso no le quitó el derecho de llegar a la casa, ¿llegó en la casa o no llegó a la casa? Y hoy le dijo, no soy digno de tomar la cena contigo, papá, no soy digno de que me hable los pies, no soy digno de participar en el Santo Ministerio. Pero una cosa, hambre colombianos como uno de estos cielos que están sentados en la casa, que me duela esta mañana, que los cinco de los días te lanzo. Hermanos míos, sean los humildes, es una mala señal para un creyente alejarse de la casa de oración porque hay un pueblo especial. Y máximo, cuando se trata de los eventos más importantes que el Señor Jesucristo instituyó como mandamiento para nosotros. Se está gozando, díganme a mí. No voy a permitir que el Hijo Santo y Divino se quede. ¡Ah! ¡Ah!